En el Valle Calchají Podrás decir que el cielo está en Caspallate La luna sale a buscar el duende del remolino Y el sol en el medaná enciende la luz del vino Y el sol en el medaná enciende la luz del vino Acaso por ser mujer me embrujo nacer en alta Y vuelvo por un querer que me ata y que me desata Guitarra, estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón Morena al oscurecer Y rubia sobre la arena Mientras haya una mujer En Caspallate no hay pena Mientras haya una mujer En Caspallate no hay pena A veces salgo a cantar con el resto que me queda Y me vuelve a cobijar el poncho de la alameda Y me vuelve a cobijar el poncho de la alameda Acaso por ser mujer me embrujo nacer en alta Y vuelvo por un querer que me ata y que me desata Guitarra, estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón